Hola, muy buenos días. Hoy en la aventura del saber hablaremos de inventos y de un museo que los conserva como tesoros, de sentimientos y de cómo aprender a controlarlos y por último de la relación entre la política y la perfección de la realidad. Bienvenidos. Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo y esa, solo esa puede ser la más feliz o más amarga de tus horas. Es una cita de Pablo Neruda que nos puede invitar a reflexionar en la dirección que propone este libro. Se llama Mapa Sentimental y es obra de Javier Urra. Hola Javier, buenos días. La recoges al principio del libro. Nos puede dar una pista sobre la naturaleza humana, los derroteros... Yo soy un enamorado de Pablo Neruda, llevo 16 años como profesor de la universidad en Chile. Pero es verdad que también el Quijote, que dice que estaba loco, dice al final... Tiene que escuchar que eso se pueda convertir en la hora más amarga, ¿no? Descubrir cómo somos. Y puede ser. Un árbol, montar un globo... Exacto. Están tus manos, claro. No, porque no voy a ser manporrero y por tanto no voy a hacerlo. Pero quiero decirte, la vida, a la larga lo que dice este libro, el mapa sentimental, supone que te sube la adrenalina para bien, para mal. Eso es algo físico y temporal. A veces no. Pero se utiliza mucho, ¿verdad? Sí, se utiliza, pero como España es... No, el ponerle nombre... Claro, entonces la gente tiene que saber que los sentimientos... Un profesor de Gran Bretaña se va con la alumna. Yo soy profesor en la universidad, pero eso es lo que te hace ser humano. Aprender a educar nuestros afectos. Podemos saber... Mira, tú ves a un bebé, un niño de 14 meses, 14 meses, y ve que está llorando otro niño y se va al pronóstico. Es decir, estamos marcados por la herencia y si aquí pones un membrillo, pues a lo mejor te devuelve el olor a la... El olor de infancia, ¿no? Exacto. Somos muchos los sentidos. La gente se vuelve loco con casos como Breton. Es de una simplicidad. Odia, y el odio es una fuerza incalculable. Un camino mucho más difícil y mucho menos transitado, ¿no? Mucho menos transitado. Luego el ser humano tiene unos sentimientos que son muy simpáticos. Por ejemplo, la gente quiere que llegue el fin de semana. La gente se aburre soberanamente los domingos por la tarde. La gente quiere dar a luz, pero luego entra la depresión posparto. Tenemos una bonita sonrisa, un sentido de la ironía. Tenemos esas capacidades... ¿Qué nos cuentas? ¿Y qué tenemos que pensar que nuestro mapa sentimental es como ha retratado esta portada? ¿Siempre es una carretera con curvas? ¿Siempre hay altibajos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que ese equilibrio es un equilibrio inestable. La gente dice unas cosas que con estar callado mejor estar. O sea, a veces lo único que tienes que hacer es el piel con piel. Por ejemplo, como una planta que le echas agua. Eso es importante. Es verdad que a veces también tendríais que daros tips. También dicen... La gente es capaz de saltar al uníselo todo España cuando ganamos en Sudáfrica. La gente es capaz de llorar cuando se caen las tolas gemelas. Lo de la estabilidad emocional es un poco relativo, ¿no? ¿Tenemos que pensar que es algo impropio de nuestra naturaleza? Bueno, no has entrevistado a nadie que te haya dicho yo soy envidioso. ¿Por qué? Porque eso es reconocer inferioridad. Nadie quiere ser inferior, pero los hay, por cierto, muy peligrosos. El que tiene sentimiento de inferioridad... Luego tienes gente que es tóxica. Disfruta con la proyección pública, ¿no? Claro, sus sentimientos y la razón deben de ir de la mano, pero son complejos, sí. Bueno, pues todo lo que quiera, explorar el mapa sentimental, que haga una lectura de este libro, que va a pensar mucho, va a tener que hacer... Nos vamos ahora hasta el primer conjunto de arte paleolítico descubierto al aire libre, un escenario que desmontó la teoría en la que se creyó durante mucho tiempo y que consideraba que el arte paleolítico se manifestaba solo en el interior de las cavernas. Nuestro siguiente invitado es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y el autor de La Mentira o Sara Libres, Realidad y Ficción en la Democracia, Fernando Valles Pim, buenos días. De otra manera, y que por tanto... ¿Es que cambiar su comportamiento los ciudadanos? ¿Deberíamos estar más al día de la actualidad? ¿Defender más nuestros derechos, nuestros intereses? ¿O son los políticos los que se han apartado del camino de la democracia real, digamos? Pero nos encontramos ante una situación donde la realidad... Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Salva, hasta luego. Pues nada, sí, pero... Gracias, Fernando, y ya está. Ahora vamos a recorrer un lugar en el que se premia todo lo relativo a la creatividad y a la reflexión. Y ya saben que en momentos de crisis siempre surgen ideas brillantes que acaban haciendo historia. Volviendo a nuestro destino, está en Barcelona y es un museo joven y atrevido que La Aventura del Saber le recomienda. Es el Museo de los Inventos. Aún nos queda tiempo suficiente para la recomendación diaria de lectura. Hola de nuevo, Salva. Hola, María. Mañana mismo les proponemos una nueva cita. A las 10 en la 2 les invitamos a descubrir qué tienen en común el oído, las tiendas de bricolaje y el filósofo Descartes. No es un acertijo, es parte de la pregunta matemática que tenemos prevista para mañana. Además, les contaremos cómo se consigue la libertad financiera. Un ingeniero industrial asegura que ahí reside el verdadero secreto de la felicidad. No se lo pierdan. Adiós.